Bienvenidos a Pago de Tarsis. Hoy voy a intentar demostraros por qué tenéis que venir a visitarnos, visitar nuestra maravillosa región Util Requena y nuestra bodega en concreto, porque nuestro lema es Únicos por Naturaleza. Hoy voy a intentar enamoraros para siempre de esta región y de nuestra bodega. Iniciamos nuestra visita en nuestro viñedo. Es la parte más importante y a la que dedicamos el 90% de nuestro esfuerzo y dedicación a lo largo de todo el año. Tenemos 14 hectáreas de viñedo alrededor de la bodega y ahora mismo nos encontramos en uno de los puntos mágicos de nuestro entorno, de nuestro pago, muy cerquita de la parcela Albar, de la que hacemos nuestro vino Vendimia Nocturna. En esta parcela tenemos las variedades Albariño, Cabernet Franc y Garnacha. Este año también hemos hecho un rosado Vendimia Nocturna, que también nace justo en este viñedo que tengo a mis espaldas. Cuando nos visitéis tendréis ocasión de probar este vino frente a las viñas que lo han visto nacer. A lo largo de nuestra visita pasaremos por la sala de barricas y posteriormente nos adentraremos en la bodega histórica que data de 1808 donde todavía hoy realizamos la crianza en rima de nuestros cabas para conseguir que las lías del cava bajen poco a poco al cuello de la botella para poder pasar a la fase de degüelle, que os contaremos con mucho detalle cuando nos visitéis. Este lugar histórico merece un cava emblemático, como es nuestro Pago de Tarsis Brut Nature Reserva, que nos ha hecho conocidos en todo el mundo gracias a que tiene una imagen muy curiosa o muy original que está hecha en cerámica. Es nuestro símbolo, es medusa y bueno, gracias a este cava pues hoy en día podemos decir que somos una de las bodegas más reconocidas del mundo del cava. Hemos llegado al final de nuestra visita pero esto ha sido tan solo una pequeña pincelada de lo que vais a descubrir y aprender cuando nos visitéis. Ya solo me queda una cosa que es brindar por vosotros y deciros que os esperamos muy pronto en Pago de Tarsis.